¿Qué puedo deshacer mañana mismo? No. A mí no me gustaría cargar con esa responsabilidad. ¿Entonces tengo que renunciar a noches como esta? No. Puede tener mil noches como esta. Pero junto a su novia. Margarita. Yo nunca he renunciado a nada. No sé cómo renunciar. Se puede aprender. Siempre hay una primera vez. Pero yo no estoy dispuesto a renunciar a ti. ¡Despierta, mamá! ¡Despierta de una buena vez! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa? Ignacio no está en su cuarto. Mi novio me engañe, mamá. ¡Ay, Dios! Eso sí es peligroso. Sí, pero ¿qué hacemos, mamá? No sé, espera. Tu novio, como todos los hombres, mueren por un hijo. ¿Qué quieres decir? Que tendrás un hijo. Jamás tendré un hijo. ¡Jamás tendré un hijo! ¡Y tú lo sabes! ¡Nunca seré una gorda deforme! ¡Nunca! ¡Ay, haz un esfuerzo por superar tu estupidez! ¿Sí, cariño? No tendrás un hijo, pero tendrás un hijo. ¿Y cómo es eso? Jugarás con las culpas de tu novio y con su responsabilidad. ¿Y cómo es eso? Le dirás a tu novio que estás embarazada. ¿Y cómo es eso? Eso siempre funciona. Pero eso es una mentira que no podré sostener durante mucho tiempo. ¡Ay, parece mentira que seas hija mía! ¡Qué falta de imaginación! Te casarás embarazada. ¿Y después? Después... Después perderás el embarazo. ¿Y cómo es eso? Una caída. Es más... Eso mismo nos servirá para librarnos de esa sirvienta. ¿Por qué? Porque será ella la que te empuje por las escaleras. ¿Y cómo es eso? Será la asesina de tu hijita. ¡Jamás tendré un hijo! ¡Jamás tendré un hijo! ¡Y tú lo sabes! ¡Nunca será una gorda deforme! ¡Nunca! ¡Ay, haz un esfuerzo por superar tu estupidez! ¿Sí, cariño? ¿Y cómo es eso? Eso es algo imposible de perdonar. El mismo Ignacio la correrá a patadas. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasaría si... Si yo fuera un hombre libre de compromisos? Si yo no me estuviera por casar. No. Te amo. Te amo, Margarita. Te amo. Yo también te amo Te amo Me dijiste te amo Porque te amo Mi amor Estoy tan feliz Chantal, hay algo que te tengo que decir Antes déjame felicitarte ¿Felicitarme? ¿Por qué? Porque vas a ser papá Estoy embarazada Vas a ser papá Pero qué inútil ¿Acaso no puede cargar ni una charola? Que sea la última vez que rompe algo Tú, mi amor, di algo Vas a ser papá Vamos a tener un hijo Chantal Llego a la casa Y tú me dices que estás esperando un hijo mío así, como así Necesito tiempo para asimilar la noticia ¿Y usted? ¿No me va a felicitar? Quédese tranquila No le voy a descontar de su sueldo lo que rompió Hoy esta casa está de fiesta Y nos puede felicitar si así lo desea Sí, señorita Nunca más me hable Si no es para pedirme algo de la casa Nunca más prometa lo que no va a cumplir Y nunca más me mienta Nunca más Que diga que me ama O que quiere casarse conmigo Margarita Yo sé que estás molesta, pero... ¿Todavía no entendió? Se acabó Se terminó la Margarita estúpida Ahora ocúpese de su hijo Y de su futura esposa Señor Margarita 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 Margarita, por favor, escúchame Lo puedo escuchar sin necesidad de que me toque Dígame Te quiero decir la verdad ¿La verdad? ¿Usted me habla de verdad? No sabe lo que es la verdad Sé lo que siento por ti Sé que te amo Y eso, eso es verdad ¡Hija! 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 Hija, hijita Ay, mi amor Mi amor Ay, ay ¡No la toques! ¡Asesino! ¡No la toques! ¡Hija, mi hija Lo vio besándose con la sirviente Y se desmayó Déjeme rehusar ¡No la toques! Y usted Usted no tiene perdón de Dios Me siento muy mal Muy mal No solo me siento mal por Por la pérdida del bebé Sino Sino que no me dejaron revisar a Chantal Lucrecia estaba desesperada Pensó que su hija estaba grave Y me dijo asesino Y te aclaro que te lo va a seguir diciendo Ya sé responsable de la pérdida de ese embarazo No entiendo No entiendo cómo pudo pasar Chantal dice que te vio besar a Margarita Después de eso No recuerda absolutamente nada Soy un animal Un animal Sí Sí lo eres, Ignacio Hablé con Margarita Y me dijo que la forzaste Que ella nunca quiso besarte Supongo que Que tú también me estás echando la culpa No O sí Pero no solo a ti te echo la culpa También yo soy culpable Margarita es una mujer excepcional Y yo no hice nada para protegerla ¿Para protegerla? Sí, para protegerla de ti Mira a tu alrededor, Ignacio Tu novia perdió el embarazo Y Margarita ya no está en la casa A ti no te importa nada Nada ni nadie Lo único importante para ti Eres tú Eres un egoísta Eres un gran egoísta Sí me resigno a pensarte, Ignacio Perdóname Chantal El tiempo va a acomodar las cosas Y me vas a olvidar Vas a ver ¿Pasa algo? El sabor del té es diferente Nada más Es el que tomas siempre, mi amor Perdóname que te llame así Pero Para mí eres mi amor Y lo serás siempre ¿Sabes qué? No me siento bien ¿Pasa algo, mi amor? No No sé Solo que Que descanses en paz Mi amor Ay, Margarita Quiero que veas algo Pero necesito hablar con Francisco en este momento Después hablas con él Entra Ahora Quiso dejarme por ti Y a mí nadie me deja Míralo Míralo Pobrecito, mi amor Ya no podrá casarse con nadie ¿Quieres tocarlo para ver si está frío? ¿Quieres verlo muerto? ¿Te imaginas el cadáver del pobre Ignacio dentro de un cajón? Todavía está vivo ¿Quieres que lo mate, Margarita? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Está durmiendo Lo dormí con una dosis de barbitúricos que le di ¿Ves lo que provocas? Esto lo hizo usted Yo no Por supuesto que lo hice Ahí tienes a tu doctor tirado en la cama como un muerto Por tu culpa Si tú me arruinas el negocio de mi boda Yo lo mato ¿El negocio? ¿O el negocio? El de ser la señora de la casa El de llevar un apellido decente ¿O crees que soy una mujer sola como tú que tiene un hijo soltera? Con mi hijo no se meta Tú te metiste conmigo ¿Y ahora me pides que tenga piedad? Por tu culpa Ignacio me dijo que no me ama ¿Ves a este hombre? Este hombre Este hombre es el que me llevará al altar Nunca será tuyo Jamás será tuyo Ni lo sueñes Lo voy a matar ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? Yo no me voy a convertir en esta cosa que es usted No tiene alma Tengo inteligencia Y tengo ambición ¡Usted no quiere Ignacio! ¿Y qué me importa? Si tú abres la boca Tú serás la encargada de llevar las manijas de la tauda al panteón Tendrían que internarla por loca Ay, pobre mi amor Pobrecito mi amor Ay, mira como duerme Y te aviso Que si le cuentas algo de esto que hablamos a Ignacio Lo mato a él Y mato a tu hijo Eres una mentirosa Una buscona y mentirosa Cuidado con sus palabras Porque ya no vivo en su casa Mataste a mi bebé ¿Qué otra cosa quieres que te diga? ¿No te alcanzó con haberme robado el amor de Ignacio? ¿Y pretendes que te trate como una mujer decente después de lo que me hiciste? Yo no maté a su bebé Tú lo hiciste cuando besabas a mi novio Y yo no pude soportar ver como me humillaban Y me caí por esa escalera No te olvides Que tú me debes la vida de mi bebé Le ruego que no me digas las cosas ¿Quieres que no recuerde las palabras que dijo Adela? Ese hijo es del doctor, Margarita Y un padre nunca se roba a su propio hijo Señorita, yo le ruego Ese hijo es del doctor Y que yo sepa El único doctor que hay en esta casa Es Ignacio Reyes ¿Qué pasó? ¿Te embarazó estando borracho? No, ya sé lo que vas a decir Lo que dicen todas las sirvientas Que te drogó y abusó de ti, ¿verdad? Usted no sabe nada Cuidado como me habla ¿Ya pensaste lo que haría Ignacio si se entera que tiene un hijo? No hay ningún niño Y lo que usted diga es su palabra contra la mía ¿Eres idiota? ¿O acaso no pensaste que si un juez ordena un ADN se descubre todo? Te tengo atrapada Ahora mismo le voy a decir toda la verdad a Ignacio No, señorita Santal, se lo ruego No le diga Lo voy a hacer No No está bien mentir No te lo enseñaron en el catecismo No Si usted le dice al señor Ignacio Me van a quitar a mí Le voy a decir que te lo quite No, señorita Santal, mi hijo no Mi hijo no Lo voy a hacer Es mejor que ese niño viva con Ignacio y conmigo ¿O acaso no quieres que tu escuincle viva en una buena familia? Le lo ruego No me quiten a mi hijo No me lo quiten, por favor Mi vida he tenido miedo, don Pedro Cada cosa que hago Lo que digo Lo que pienso Y hasta lo que me callo Todo ha sido miedo Me miro en el espejo Y me digo Hoy, Margarita Hoy te van a quitar a tu hijo Pero, Margarita, no estés pensando en esas cosas Don Pedro Todo es miedo A la mañana, cuando me levanto Voy Acaricio a mi hijo Él está dormido ahí Como un angelito Y en silencio Y en silencio me digo Hoy, Margarita Hoy Te van a quitar a tu hijo Hija mía Todo el mundo tenemos miedos Y los miedos no se cumplen siempre No importa, don Pedro No importa si se cumplen o no Yo voy a defender a mi hijo Con las uñas, con los dientes A trancazos si es necesario Espera ¿Quieres decir que alguien quiere quitarte a tu hijo? A mi frijolito ni el diablo se animaría a quitármelo Pobre de aquel que se atreva a hacerlo, don Pedro Porque le juro Que van a conocer a Margarita Lo que te vine a decir es breve, Margarita Quiero darle mi apellido a tu hijo Él necesita un padre Y yo quiero ser ese papá Yo no me voy a casar con nadie No me importa Lo hago por tu hijo Obviamente también porque te quiero Y aunque no nos casemos, Margarita Yo quiero darle mi apellido a Frijolito No Realmente me sorprendes No me esperaba una cosa así Espero que no te moleste No, no Al contrario Me emociono mucho lo que me dices, pero Frijolito ya tiene un papá Y tú lo sabes Soy el padre de Frijolito No sé cómo sucedió Pero soy el papá, ¿no es cierto? ¿Qué estás diciendo? Que soy el papá de Frijolito Eso estoy diciendo Dices que tú eres el papá de ese niño Perdóname, hermano Además, no sabes ni cómo ocurrió No, no lo sé Pero sé que Frijolito es mi hijo Y ella lo sabe Ignacio Frijolito no es tu hijo ¿La puedes dejar que ella conteste? Frijolito es hijo mío ¿Qué otra respuesta quieres? La de Margarita ¡No me toques! Dime la verdad ¿A ti? Ellos saben que no quiero saber nada de ninguno de los dos Margarita, por favor Por favor, ¿qué? Cada uno tiene que seguir con su camino Ustedes ya tuvieron su duelo, ¿no? Felicidades Los dos son muy machos Ahora váyanse de mi casa Las pistolas tenían salvas, Margarita Ah, pues me alegro por ustedes ¿Soy el padre de Frijolito, sí o no? No Ahí tienes tu respuesta Ahora te puedes ir y dejarme a solas con Margarita Ignacio Mientes Y tú también mientes ¿Le estás llamando mentiroso a mí? Ya te dije que Frijolito es mi hijo A mí no me importa lo que tú digas Por Margarita eres capaz de mentirle a Dios ¡Macho! ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Justo a ti te quería ver ¿A mí? Pues aquí me tienes Frijolito Aquí está tu mamá Y quiero que vea algo en ti No lo mezcles en esto No, 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 espérate Mírale la cara Yo no me manchó la cara con tierra No, no tienes la cara sucia Entonces, ¿por qué me miran? Porque Frijolito, quiero que tu mamá Me conteste algo enfrente de ti Bájalo de ahí Bájalo Creo que mi mamá chula se mojó contigo Es mejor que me bajes Porque si no te voy a dar una paliza ¡Frijolito! ¡Frijolito! ¡Me estamos esperando! Mami chula ¿Puedo volver a ir a jugar? Claro que puedes, campeona Llévate el balón No tienes derecho a involucrar al niño Tú sí Tú no eres el papá Y ahora que sí es la verdad ¿Por qué no hablas? Déjala en paz, Ignacio Déjala en paz No, no la voy a dejar en paz La voy a volver loca Hasta que me diga la verdad Te voy a volver loca Y sabes que te puedo complicar la existencia ¡Uy, qué novedad! ¿Me vas a complicar la existencia? ¿Y qué? Me siento como un idiota Viendo la conversación de dos personas Que nunca se van a poner de acuerdo Mira Te lo voy a preguntar por última vez ¿Frijolito es mi hijo? No No es tu hijo, Ignacio Prometí Que nunca más me iba a volver a acercar a ti Pero hoy Hoy voy a romper esa promesa por otra Te prometo Que te voy a estar pisando los talones Y voy a estar contigo a sol Y a sombra Se acabó, Francisco Ya lo sabe No sé cómo, pero lo sabe Por favor, Margarita ¿Y qué vas a ganar diciéndole la verdad? ¿O también le vas a decir que abusó de ti? Será peor si sigo callándome Mira a tu hijo ¿Qué va a decir cuando sepa cómo nació? ¿Qué va a pasar cuando se entere de todo, Margarita? No tiene por qué enterarse Tienes que ver hacia adelante ¿Quieres que ante la evidencia de Nacho me quede callada? ¿Cuál evidencia? Ni siquiera sabemos cómo se enteró Espera, Margarita Espera Juega con el tiempo a tu favor ¿Sabes qué va a pasar en el futuro? No Nadie lo sabe Yo sí Yo sí, Margarita Le vas a decir a Ignacio que Frijorito es su hijo Y él se va a enterar De que nació porque Ignacio abusó de ti ¿Sabes qué va a pasar? Cuando Frijorito se entere de toda la verdad ¿Sabes? Siempre tuve ideas geniales Eso me lo tienes que reconocer Sí, pero la del embarazo fue la mejor Ignacio fue otro cuando se enteró que iba a ser padre Y ahora se siente culpable No te das una idea cuánto Ay, pobre, está tan mal ¿Por qué piensa que perdí mi bebé por su culpa? Si supiera Jamás lo sabrá Por supuesto que no Y ahora que nos libramos de la sirvienta metiche esa Nada impedirá que yo sea la esposa de Dr. Reyes Con permiso David me dijo que querías hablar conmigo ¿Te pasa algo, Francisco? Tu hermana me hizo muy feliz Fui muy feliz con Corina Y además Me dio dos hijas maravillosas De verdad Fui muy feliz ¿Qué tengo que ver yo con...? ¿Me llamaste para hablar de Corina? Te llamé para decirte Que no voy a permitir que me hagas un desdichado ¿Que yo te haga desdichado a ti? No te entiendo, Francisco Te juro que no te entiendo Lo sé todo ¿Qué es todo? Tu mentira, Chantal Ese hijo que nunca tuviste Sé esa mentira Y también sé que por tu culpa perdí a Margarita No mientas más, Chantal Nunca estuviste embarazada No puedes decir eso ¿Cómo te atreves a... No me sigas mintiendo? No me sigas mintiendo Ignacio es médico ¿Qué quieres? ¿Que le llame a mi hermano que te venga a revisar y compruebe que nunca estuviste embarazada? No puedo creer lo que está pasando Nos hiciste creer lo de tu embarazo Y peor aún Que lo habías perdido Pobrecita, ¿no? La pobre madre que pierde a su hijo Eres una hipócrita ¡Hipócrita y mentirosa! Pero Francisco, no puedes creer No puedes decir... No digas nada Te escuché hablando con tu madre Todo fue planeado ¡Todo fue una mentira! Está bien Es cierto Pero fue un plan que dio resultado No tienes que ser tonto Es lo mejor que podía suceder ¿De qué me estás hablando? Que tú, hermano, se iba a quedar con la sirvientita De esta manera Lo separé Sí, claro Claro que lo separaste Nada más que tú te quedaste con Ignacio, con mi hermano Y yo me quedé con las manos vacías Y eso no es justo, Chantal No es justo No me digas que también lo hiciste pensando en mí Sí También pensé en ti Sé que te mueres por esa sirvientita No, la llame sirvientita ¿Y cómo quieres que la llame? Ah, ya sé Cenicienta está bien Su nombre es Margarita Y si todo sale como yo quiero Ella también va a ser señora de esta casa De tu casa Porque yo no estaré aquí para verlo Te tomo la palabra ¿Sabes cómo se puede resolver esto, Chantal? Haz que Margarita regrese ¿Y si no quiero? Le voy a decir a Ignacio lo de tu falso embarazo Y no me vengas a amenazar con decirle lo que hice con su dinero Lo haré si tú le dices algo Le voy a contar todo Y a ti también te irá mal No Hay una pequeña diferencia, Chantal A un hermano se le recupera Le digo la verdad, le pido perdón, le devuelvo su dinero y punto, se acabó Pero a un esposo no A un esposo no se le recupera Lo estás disfrutando, ¿verdad? Si te quedas sin mi hermano como marido Sin mi casa Y sin mi dinero ¿Qué van a hacer? ¿Tú crees que a tu mamá le va a gustar mucho estar lavando baños en el metro? ¿Qué quieres? Quiero que regrese Margarita ¡Quiero que hagas que regrese Margarita! A ti te conviene, Chantal Si no, la única que pierde es tú ¿Puedo hablar con usted? ¿Ahora? Sí, ahora Por favor Muy bien, dígame, lo escucho Tiene el nudo de la corbata torcido Permíteme ¿Qué sucede, Lucrecia? Vine a decirle lo que usted y yo sabemos Estoy enamorada de usted No, 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 por favor, Lucrecia Usted no puede estar enamorada de mí ¿Por qué no le puedo decir que lo amo? No, no vuelva a repetir eso Es un disparate Sí, lo sé Sé que es un disparate que yo esté enamorada de usted ¿Se da cuenta cómo suena cuando se lo digo? Horrible ¿Y por qué no ve Que también es un disparate Que usted esté enamorado de una sirvienta? Lucrecia, yo... Sí Yo estoy enamorada de usted Y si eso es un disparate También es un disparate Que usted esté enamorado De esa mujer suena No me creo ese comentario de Francisco ¿Cuál comentario? Pásame la crema El de la empleada Que finge un embarazo en la empresa La crema, tómala tú Que no estoy en la vida para servirte Lo dijo para disimular delante de Ignacio ¿Disimular qué? Francisco no soy yo hablando en la sala Sabe que fingí lo de mi embarazo Y que fue una idea de las dos ¿Y hasta ahora me lo dices? No hubo oportunidad de decírtelo antes Me tiene acorralada Tengo que convencer a la mugrosa Para que regrese a la casa ¿A la sirvienta? ¿Quiere que la traigas otra vez? Sí Y lo voy a hacer No tengo alternativa Yo la traigo Y tú la matas con el veneno Así terminamos con ella De una vez y para siempre No hay opción mamá No puedes evitar la unión De Francisco y Margarita Salvo que ella esté muerta Muerto el perro Se acabó la rabia Así es Pero tú dijiste que para que no detectaran El veneno en la sangre Hay que dárselo poco a poco Dos gotitas por día Sí Pero no hay mejor plan que este Para terminar con ella Nos llevará algunas semanas Pero tenemos que seguir hasta el final Hasta terminar con esta maldita Así se habla, niña Pero antes Tengo que unirla con Francisco Señorita Dígame por qué cambió de idea Y ahora quiere que regrese a la casa Francisco me lo pidió Yo no te quiero, pero él sí La está obligando Digamos que es una negociación Entre mi cuñado y yo Que a ti no te incumbe Tiene razón A mí tampoco me importa Lo que quiera el señor Francisco No voy a regresar a esa casa Señorita Chantal Se terminó Para mí el pasado murió Y eso lo incluye a usted Y a toda la familia Reyes Hay un hijo de Ignacio No puedes negar lo que sucedió Te acostaste con él No hable de lo que no sabe Por favor ¿Qué vas a decir? Que abusó de ti Pensé que el otro día Ibas a decirme eso ¿Te acuerdas? Todas las sirvientas lo hacen Todas dicen que sus patrones Abusaron de ellas ¿De ti también? No voy a hablar de mi hijo con usted Oye Sé que te amenacé Pero estoy dispuesta A olvidarlo todo ¿Sabe qué? En esa casa Todos están enfermos ¿No se da cuenta de la locura Que es todo esto? No vuelvas a llamarme enferma Porque me veré obligada A decirle a Ignacio Que le ocultaste a su hijo Si lo hace Me veré obligada A conquistar a su novio Si me quita a mi hijo Le voy a quitar a su novio Y voy a vivir con mi hijo Y con el padre de mi hijo ¿Le gusta la idea? Pues si no le gusta Deje de amenazarme Porque me tiene harta Y si vine fue por... Para que termine de contarte Lo que pasó esa noche Sí Esa noche Tú te fuiste con Margarita Y pasaron la noche juntos ¿Y por qué no me acuerdo de nada? Porque Lucho también puso algo En tu bebida No me preguntes qué Porque no sé qué droga era Lo que sí sé Es que Frijolito es tu hijo De eso puedes estar seguro Ya sé por qué no me dijiste Que Frijolito es mi hijo ¿No puedes hablar de otra cosa? ¿No tienes otro tema? Sí, tengo muchos temas Pero el más importante Es Frijolito Yo no abusé de ti Sí, lo hiciste Pregúntale a Lucho ¿Por qué no vas tú Y le preguntas a Lucho Por qué me drogó? ¿Qué dices? Que Lucho me drogó, Margarita Por eso no me acuerdo La noche que pasé contigo No me acuerdo de nada Déjese papel Es de Frijolito Fue a buscar a su papá Voy a buscar a mi hijo ¿Y tú Por qué no vas con Lucho Y le preguntas Por qué me drogó? Oye Oye, el señor Ángel Me dijo Que tú me ibas a ayudar A buscar a mi papá Ándale Debe buscarlo ¿Nacho? ¿Tú eres mi papá? Así es, Francisco Lucrecia discutió Con Margarita Y ella tuvo que salir De la casa Y dices que apareció Chantal y que Se acabó Ignacio Yo mismo me encargo De Lucrecia Quiero que vaya Y haga la maleta De la señora Lucrecia Se va de la casa Por fin, señor La va a correr Una situación desagradable Para todos, ¿verdad? Con su permiso, señor No puedo más, Ignacio No puedo más Frijolito es mi hijo Entonces sí es verdad Que Frijolito es mi hijo Deje de utilizar A las niñas Es que no entiendo Que hice mal ¿Por qué quiere Correrme ahora de la casa? Ya lo sabe, Lucrecia Margarita llegó sana Y salva su casa David Señor La señora Lucrecia Se va de esta casa Ayúdela con sus maletas Señor Es urgente Atienda, por favor Bueno Sí, soy su Su cuñado ¿Está bien? Voy para allá Con su mamá Lucrecia Hubo un accidente Chantal iba con Gregorio En el auto Y Chantal está muy grave No, no, ya dilo Es más, grítalo bien fuerte ¿Dónde está mi papá? A ver, otra vez Más fuerte, más fuerte ¿Dónde está mi papá? Eso, muy bien Ahora, mete tu mano aquí Vas a sacar un papelito ¿Ya lo tienes? Sí Muy bien Ahora, ábrelo y léelo En ese papelito Está el nombre de tu papá ¿Aquí está el nombre de mi papá? Sí Ábrelo ¿El verdadero nombre de mi papá? Sí, mi amor Ahí está el verdadero nombre de tu papá Pero yo quiero que tú seas mi papá Yo también quiero ser tu papá Pero Pero bueno Abre el papel Vamos a ver qué dice ¿Sale? Vamos a ver Órale Ignacio Reyes Ese es tu nombre, Nacho ¿Tú eras mi papá? Sí, campeón Yo soy tu papá Y voy a ser tu papá para siempre Amor, le vamos a parar Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud